Hoy viernes en el podcast y en el canal tenemos la biografía de una mujer al otro lado del mundo, una mujer japonesa que se llama Yoshiko Shahara. Así que si quieres escucharla, te invito a que escuches y que la veas. Así que acompáñenla. Madres Emprendedoras, episodio 180. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. A través de noticias, conocimientos, experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todos, a todas, bienvenidas. Y el día de hoy, estamos viernes ya por terminar la semana, un viernes más. Ya sabéis que los viernes hablamos sobre temas de madre, de emprendedora, esa combinación como tal. Y estamos en el segmento de biografías, lo cual es muy importante, traemos biografías sumamente interesantes. Así que van a ver de cuál vamos a hablar, una mujer del otro lado del planeta, pero que ha hecho historia. Y claro, también comenzamos dedicando el podcast a todas las personas que viven en Inbabura. ¿Por qué? Porque Inbabura ha sido nombrado parque, geoparque más bien dicho, geoparque mundial por la UNESCO. Así que para todas aquellas personas que están ahí en Inbabura y por qué no todas las personas que vivimos aquí en Ecuador, nos sentimos orgullosos de que tomen en cuenta y vean el tema de la diversidad, de la riqueza, en este caso natural que nosotros tenemos. Así que bueno, vamos a empezar ya, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la academia de cateman.com, esta academia online con cursos para emprendedores de todo lo que tenga a ver emprendimiento, marketing, ventas, mentalidad. Y hoy estamos en la clase número 5, vamos del curso de cómo crear tu ficha de negocios en Google My Business. Es importantísimo revisar esto para todas las personas que tienen un negocio físico, ya lo hemos visto durante estas cuatro clases anteriores y en la quinta clase vamos a revisar cómo gestionar esas reseñas. Aquellas, se han fijado que cuando ustedes entran a Google y entran a ver una página, están comentarios con estrellitas de 3, 4, 5 estrellas y comentarios de los clientes como tal y cualquier persona puede acceder a esas reseñas. Vamos a ver entonces en el curso cómo gestionar esas reseñas de nuestros clientes desde nuestra ficha de negocios. Así que echarle un vistazo, recordar que estamos con el 50% de descuento por lanzamiento, así que aprovechar. Ahora ya tienen nueve cursos, después cada día, como ven, sacamos nuevas clases. Y bueno, les quería contar que en el Meetup de ayer fue todo un éxito. Me encontré con emprendedores maravillosos, con muchísimas ganas de aprender, de emprender, de empoderarse y de, obviamente, mejorar su presencia online. Al final, les diré cuáles son los ganadores del curso. ¿Se acuerdan que sorteábamos más de 1,040 dólares en premios, en servicios? Pues ahí les voy a decir cuáles son los ganadores. Entonces, ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy, con la biografía, como les había dicho, de Yokisho Shahara. Es de una mujer japonesa empresaria, pues que ya tiene su edad, pero que logró muchísimas cosas. Y ella es conocida por fundar la empresa Tempstap Group, que es una empresa de trabajo temporal. Ya vamos a ir desarrollando la idea, pero es una mujer maravillosa. Me encantó mucho la historia y ya vamos a compartir aquí la biografía. En todo caso, ella fue nacida en la prefectura de Kanagwana el 19 de octubre de 1934. Ya me parece que ya tiene más de 82 años, si no estoy mal. En todo caso, es una empresaria, como les había dicho, una empresaria japonesa, pionera de las mujeres ejecutivas allá en el país. Tuvo que afrontar y enfrentar muchísimos problemas de discriminación, acoso sexual. Incluso con el tema de lo que se casó, ya vamos a revisar. Pero, ¿qué es lo que nos comenta esta empresa? Ella es fundadora de la empresa Tempstap Group, con un porcentaje del 85% de participación de esta empresa. La mayor empresa de trabajo temporal en Japón. Ojo, la mayor empresa. Vamos a ver por qué. Y resulta que ella se casó a los 20 años para cumplir sus obligaciones. A las mujeres les hacían casar hace años atrás. Tenían la obligación de casarse a los 20 años. Entonces, ya como bien dice, tuvo, ya cumplió su obligación de casarse y vio que no era para nada lo que ella quería en su vida. Una posición de la mujer dentro del matrimonio muy sumisa. Tenía que pedir permiso para muchas cosas, lo cual ella dijo no. En todo caso, ella se divorcia después de seis meses de vivir este maltrato, de esta sumisión. Ella dijo, no, esto no es para mí. Así que decide divorciarse a pesar de que su madre y su hermano se opusieran a ello. Pues ya me imagino en esa época cómo le habrían dicho, estás loca, qué te pasa, cómo vas a ir en contra de los principios o de las tradiciones japonesas en ese caso. Pero ella dijo, no, esto no es lo mío. Yo me divorcio y me voy. Y así lo hizo. Y efectivamente, bueno, su padre había fallecido ya. Y ella recibe una herencia y ella muy pilas, fomentando el tema de la formación. Coge y se va, agarra la herencia de su padre y se va a Europa por cinco años a estudiar. Sí, esto fue una de las cosas que cambió obviamente su vida. Se dan cuenta cuando una persona se empodera y planifica y organiza y ve la visión a lo largo de su vida. Y dice, no, si es que esto de pronto hasta por cultura lo tengo que hacer. Pero si no es lo que me llena, no lo hago porque yo me proyecto a hacer otra cosa. Así que bueno, ella pasa estos cinco años estudiando en Europa, lo cual obviamente le abre un mundo de conocimientos y muchas posibilidades de hacer. Y bueno, se va a Australia, pasa ahí dos años y no se comenta qué hacen allá, pero en todo caso regresa nuevamente después de pasar dos años en Australia y regresa a Japón. Pero ahí se encuentra también con una cruda realidad que si ella iba a formar parte del mundo laboral, iba a estar esclavizada. Ahí comentan que pasaba su vida y de alguna manera cuando tú ya te involucras en el mundo laboral, se forma un engranaje y una esclavitud, es decir, trabajar, trabajar y trabajar y siempre trabajar y no crecer. Así que eso, junto como les decía, ya ella sufrió un tema de acoso sexual, que tuvo que enfrentar en los primeros años y que también había como discriminación justamente por ser mujer. Ella inicia a raíz de esto, si se dan cuenta todas las oportunidades para abrir un camino nuevo, fue a raíz de problemas que vivieron estas personas. Esto es un factor común en todos los emprendedores. Así que ella, el tema del acoso sexual, bueno, primero, haciendo un poco de recapitulación, primero, el casarse a los 20 años y ver que eso no era para ella y que era un problema y tuvo que enfrentarse y tuvo que ser valiente, pues una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Pero que a raíz de eso, con mucha valentía, decidió salir, tuvo la oportunidad de estudiar y lo hizo. ¿Sí? Adicional de eso, cuando regresa, ahí entra un mundo laboral donde se da cuenta que es como meterse a un esquema de esclavitud donde ella no podía crecer y pues decir no, no, no. Y aparte del tema del acoso sexual, difícil para las mujeres tener que vivir esto o lidiar de pronto en un trabajo todos los días, es inaudito. En todo caso, ella tomó las decisiones y dijo no, o sea, yo esto de aquí, aquí no voy a crecer, aquí aparte estoy siendo maltratada. Ahora se lanzó al mundo empresarial y obviamente se dio cuenta que hay un contexto de que las mujeres allá tenían que pedir permiso a los esposos para conseguir incluso un trabajo temporal. O sea, acá a pesar de estar tan avanzadas la educación, la civilización como tal, en la sociedad se ve todavía estas cosas, ¿no? En todo caso, ella vio ahí una idea, una idea de negocio, el tema del trabajo temporal. Entonces, ella dice, la sociedad estaba dominada por hombres con la mayoría de las mujeres trabajando con roles de asistentes y habían pocas oportunidades de participar activamente. Entonces, ahí es cuando dijo, fue cuando pensé que iba a ampliar los lugares de trabajo donde las mujeres puedan trabajar y pudieran aplicar sus habilidades. Ahí fue donde lancé ChemStack, ¿sí? Entonces, ella a raíz de ver un escenario de pronto adverso, dijo no, yo más bien voy a buscar, voy a crear una empresa donde genere trabajo o dé oportunidades de trabajo a mujeres para que las mujeres de alguna manera también ahí puedan desarrollarse y potencializar sus habilidades. En todo caso, en 1973, ella a la edad de 38 años inicia una agencia de trabajo temporal, no es que era una jovencita de 25, ya pasó mucho tiempo. Así que, ojo, para todas las personas que quieran emprender, no importa la edad que tengas. Lo importante es que te equilibres, que veas ese horizonte a largo plazo y de un enfoque muy claro, te lances a emprender. En todo caso, como les decía, en 1973, ella a la edad de 38 años monta esta empresa, esta agencia de trabajo temporal con unos 3 mil euros. Y en su propio apartamento, en un dormitorio de su propio apartamento. Ahí empiezan, ¿sí? Entonces, al inicio, Temestap era ilegal al inicio porque incluso ella dice que tuvo que trabajar muy fuerte para conseguir a los clientes y sobre todo tuvo que presionar mucho en el Ministerio de Trabajo que se oponía al trabajo temporal. Y vamos a ver después que pasaron dos eventos muy importantes que cambiaron y que dieron un impulso a su empresa. Bueno, entonces, en la década de los 80, el negocio sí que se estabilizó. Pero en los 90, que es algo que ya vamos a comentar, pasa una crisis económica allá en Japón y pues las empresas japonesas deciden abandonar los altos costos laborales y ya no pueden brindar esas garantías a los empleados y buscan ver otras formas de empleo. Así que ahí es cuando una de las cosas que comenta ya fue que eso fue uno de los detonantes para que su empresa crezca. En el 2012, Temestap tenía ya unos 5.000 empleados. ¡Guau, qué crecimiento! Facturaba en ese entonces 2,9 mil millones de ventas anuales. Y ahora ya tiene más de 13 oficinas en el extranjero desde Los Ángeles hasta Taigua. Bueno, ella comenta, como les había dicho, que esas dos decisiones importantes que ella tuvo fue la primera que ya comentamos era este problema financiero económico que estaba viviendo en general Japón y donde los empresarios japoneses querían bajar las garantías que daban a sus empleados y optaron por trabajos temporales. Lo cual eso es la tendencia, ¿no? Ya no hay, no estamos en la época industrial donde sí se garantizaba antes una estabilidad al empleado y había todas las davidivas. Eso no quiere decir que vayamos en contra de los derechos de los empleados. Pero cada vez el mundo está tan cambiante que ahora para asegurarte incluso un futuro vale la pena que emprendas, vale la pena que hagas algo tú por tu cuenta y no esperes a solo tener un empleo. Bueno, esto como tema aparte, ¿no? Y otra decisión que ella consideró importante fue que comenzó a contratar hombres como gerentes. Interesante, ¿no? Ella vio ese potencial en los hombres y de pronto no porque ella era mujer y porque quería potencializar el rol de la mujer, pues todas iban a ser mujeres. Entonces ella menciona que fue una de las cosas que le hizo crecer poner a los hombres en puestos de gerenciales. Así que eso y el tema del estancamiento económico fueron esos dos grandes factores que ella experimentó para que su negocio crezca. Y al final me encanta una frase que ella menciona, es que dice quiero contribuir a la sociedad a través de los negocios. ¡Qué maravillosa frase! Quiero contribuir a la sociedad a través de los negocios. Así que bueno, yo también me uno a esta frase y a través de marketing digital, a través de empoderar a los emprendedores, contribuir a la sociedad. Es lo que deberíamos ver desde nuestras trincheras, cómo podemos servir y hacer que este mundo sea un mundo mejor. Así que bueno, espero que les haya gustado la biografía de esta maravillosa mujer japonesa desde aquí de América al otro lado del mundo. En Japón mandamos un fuerte abrazo a todas las personas, a las mujeres japonesas, que en su tiempo, como en el caso de Yoshiko, tuvo que vivir situaciones complicadas, incluso adversas a esa forma de vida, donde les obligaban a las mujeres casarse muy temprano. Y en fin, eran las mujeres sometidas a los esposos porque así era la norma. Entonces ya cada vez ella ha sido líder en crear, en abrir un espacio para las mujeres en el mundo empresarial. Así que felicitaciones por Yoshiko Shahara, que pues ha dado su granito de arena y que se ha hecho millonaria porque ahora tiene esta empresa, Temestab Group, que como les decía, factura por millones. Así que bueno, es un testimonio de vida, un testimonio donde vemos que como es un factor común, con situaciones negativas que han vivido los emprendedores en ese momento, crisis, situaciones dolorosas, ha hecho que esto evolucione para algo bueno. Así que pensar tú al otro lado, que si de pronto ahora estás viviendo alguna amargura, alguna tristeza, alguna cosa que a ti no te gusta, pues seguramente la vida te está poniendo ese punto de inflexión muy necesario para que des un giro en tu vida y hagas algo positivo, algo que seguramente va a ser el inicio y muy seguramente va a ser el inicio de algo maravilloso. Así que ahí queda planteada esta biografía y espero como siempre que esto sea de motivación, de ideas para que ustedes puedan esto aplicarlo a sus negocios, a sus ideas. Y bueno, como les decía al final, ya voy a decir cuáles son los tres ganadores del sorteo en el mes de las madres para empoderar a los emprendedores. Pues eran más de $1,040 en premios y el primer ganador del premio de la consulta online por $40 es Jaime Goyes. Luego tenemos al ganador del segundo premio en el estudio de mercado, es decir, identificar. Yo le voy a ayudar a identificar de varias ideas de negocio que tiene en este caso Carla Álvarez, cuál va a ser esa idea. Este estudio de mercado está valorado en $500, así que felicitaciones a Carla. Vamos a trabajar en esas ideas para ver con cuál de ellas se queda y con cuál de ellas arranca. Y el tercero que gustó muchísimo, mucha gente se apuntó a este premio que era montar una estrategia digital personalizada a través de una consultoría mía de negocios y de marketing online, igual valorada por $500. Y el ganador es Alexis Banda, maravilloso ingeniero en sistemas, emprendedor también, y que está montando un CRM exclusivo para Ecuador. Me encantó muchísimo y él quiere potencializar esto. Así que ya les iré contando cómo van evolucionando estos emprendedores que han apostado por su servidora y que pudieron participar y que ganaron en el sorteo de las madres. Así que, bueno, nuevamente también darles las gracias a todos los auspiciantes, una gente maravillosa a Working Up, un espacio muy bonito donde incluso les comento, si tú haces un evento gratuito, ellos te pueden facilitar las instalaciones, no te cobran y pues vale la pena. Para cualquier persona interesada, dejo los enlaces ahí. Lo mismo a Clínicas Ríe, que mi amiga Gloria Peña Félix de aquí, un fuerte abrazo a ella, que regaló una profilaxis a todos los asistentes, así que todo el mundo se fue con algo en las manos. Recibieron una profilaxis gratuita que pueden hacerse en Clínicas Ríe. Y también a nuestros amigos de cerveza ancestral, que le hicieron degustar a nuestros emprendedores. Esa cerveza riquísima, me encanta la de chocolate y pues disfrutaron de eso. También a mi súper mini emprendedor, mi hijo Daniel, que él estuvo ahí con su venta de sus golosinas, que le fue súper bien desde aquí. Un fuerte abrazo, mi amor. Y todos los éxitos porque tiene esa madera de emprendedor. Y bueno, también el último auspiciante, como ustedes ya saben, katiaman.com, esta academia para emprendedores con formación continua de emprendimiento, marketing, ventas, mentalidad y todo lo que necesitan. El Netflix para los emprendedores. Por una suscripción solo de 5 dólares ahora por lanzamiento, pueden acceder ahora a 9 cursos. De aquí en adelante, ojo, esto es de por vida, así que ojo, atención a suscribirse. Después no digan yo no supe, aquí estoy todos los días diciendo. Y bueno, después subirá a 10 dólares que va a ser el precio normal. Y bueno, hasta aquí ya he comentado nuevamente felicitaciones a los ganadores. En este caso, el primero Jaime Goyes, el segundo Carla Álvarez y el tercero Alexis Banda. Así que, bueno, no me queda más que también darles las gracias a ustedes por estar ahí, al otro lado, por escuchar el podcast. En las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Bueno, en donde ustedes quieran, en todos los podcasts, en el celular, en la PC, donde ustedes quieran. En Estados Unidos me escuchan un montón desde aquí. Muchísimas gracias a todas esas personas que confían en mí, también por escuchar y más bien por ver el video podcast en YouTube y en Facebook Live, que lo hacemos así. Y pues nuevamente, gracias. Es viernes, el cuerpo lo sabe. A descansar, a relajar, bueno, hasta el final del día, a organizar y que puedan cumplir todas las actividades planificadas el lunes, me imagino, porque como aquí decimos, es mejor una planificación semanal. Así que, a descansar también, a relajarse el fin de semana, a compartir con sus familias, a hacer algo diferente para recargar. Y volvemos el día lunes con otro segmento del podcast en un segmento de emprendimiento. Así que nos vemos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.